muy buenas tardes siete y cuarto y ya comenzamos con la clausura de la decimosexta edición del concurso de pinchos y tapas ciudad de vallauriz y del cuarto mundial menudo año está siendo pero hay que decir que la edición que hemos vivido en la cúpula del milenio lo que ha sido evidentemente le faltaba una pata una pata esencial fundamental necesaria para que se desarrolle este concurso de pinchos y tapas que es que todos podamos ir a probar estos pinchos y esas tapas en los diferentes restaurantes y establecimientos bares de la ciudad no ha podido ser pero sí que decíamos se estaba diciendo durante estos tres días que lo único que se ha hecho es posponerlo al momento en el que las medidas restrictivas nos permitan poder estar en estos establecimientos degustando y disfrutando cada una de esas tapas que cada año nos sorprenden y creemos que a lo mejor ya hemos llegado al top y llega un año después y nos sorprenden con otro tipo de delicatessen con otro tipo de sabores con otro tipo de especias lo hablaremos en el programa de hoy estamos ya clausurando lo que son nuestros especiales más de 15 horas de directo en estos tres días con ustedes para que para hablar de gastronomía y para hablar del pincho y para hablar de la tapa y de lo que supone para esta ciudad para la ciudad de valladolid vamos a ver exactamente la cúpula cómo se encuentra en este momento todos los años es aquí en este instante en el momento de la clausura podíamos estar con mesas altas y todo el mundo hablando todo el mundo juntándose ahora vemos la imagen compañeros para que se vea en las casas ahí están viendo ahora está todo lleno de sillas con una distancia de metro y medio dos metros más o menos para que vamos a levantar un poco para que vean exactamente cómo es la cúpula y cómo está ahora mismo más de 200 sillas son las que están aquí y cada uno ocupando su lugar para cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad evidentemente no se parecerá en nada la clausura de otros años no habrá esos abrazos que nos tenían acostumbrados los cocineros no habrá esos esas aglomeraciones que teníamos también en otros años pero lo que seguro que habrá será ganadores vamos a ir con lo que nos quedó en el tintero con lo que nos quedó en deuda con nuestros espectadores que nos veían esta mañana y a las 2 menos 10 tuvimos que decir adiós con 5 tapas que faltaban por mostrar del mundial antes de ir a ver el resumen de esas tapas que se lo decíamos que si vamos a mostrar en este espacio saludamos a nuestra compañera ivana la piana que se encuentra con todas las tapas de lo que ha sido el mundial muy buenas tardes ivana ya estamos en la clausura muy buenas tardes a todos ya llegamos al final de este largo concurso de pinchos nacionales e internacionales y como bien decías aquí tenemos todo el resumen de todos los pinchos internacionales que han participado justo esta mañana y esta tarde los tenemos aquí los 15 preparados para saber el veredicto para saber quién ha sido el ganador y los demás premiados así que yo me quedo aquí para estudiarlos todos para poder luego anunciar junto a ingrid quiénes son los ganadores y hablar también con ellos enseguida por supuesto iré conectaremos con ingrid también que va a mostrarnos y va a hablar con diferentes protagonistas pero antes de nada lo que les habíamos prometido vamos con el resumen de aquellos países que nos quedamos con las ganas de ver y disfrutar esta misma mañana me llamo Nicola Payet y soy de la riche orange restaurant l'escapade je suis chef la depuis bientôt 13 ans on travaille beaucoup la truffe c'est pourquoi je vous ai préparé un petit tapas à la truffe de saison qui est donc la tuber pincinatum c'est un tartare de veau donc on prend un morceau de goût de lait moins de huit mois bien rose bien temps hello my name is john carney i'm the chef de cuisine of all the hate restaurant in napa valley california representing the united states of america the fourth world tapas competition in valladilite spain so on my last trip to spain i had some of the best seafood i've ever had my entire life so i wanted to represent that here for you today in my top so i have prepared a saffron rice chip made of pureed rice saffron and then it's lightly dehydrated and deep fried this is my top representing united states of america in the fourth world tapas competition in valladilite spain ciao a tutti io sono perugy files chef del ristorante iosto a cagliari rappresento l'italia ho iniziato a cucinare 11 anni fa presso il mio ristorante la nostra la nostra cucina è fatta di ingredienti locali e freschi che vi leggiamo insomma un consumo etico sostenibile di tutto quello che insomma anche noi proponiamo questo il mio piatto è rappresento l'italia per il fourth world tapas competition in valladilite grazie il mio nome è sergio landero socio e chefe di cucina in la nave di beer cluster per mi tener la oportunidad de participar en este concurso es increíble simplemente tener la oportunidad de representar a panamá dentro de la gastronomía es una de las mejores cosas che mi ha pasado en la vida dentro de la tapa hay un componente que se llama la carimañola la carimañola es una fritura hecha a base de yuca y por último tenemos un crujiente de maíz porque el maíz es lo que nos reúne a todo latinoamérica mi orgulloso de representar a mi país en el cuarto concurso mundial de tapas llevado a cabo en valladolita españa i'm anthony bird and i'm the executive chef at la scala located in the sughitai hotel bangkok thailand growing up in an italian family we would always have fresh pastas and risottos for our family meal risotto is one of my favorite meals growing up and a distant cousin to the fraia this is my tapa and i represent thailand in the fourth world tapas competition to be held in valladolid spain thank you very much ahí veíamos los concursantes que nos quedamos con las ganas de ver esta misma mañana pero ya vamos a empezar a hablar con protagonistas que no son otros que los chef que esta tarde van a saber si son los ganadores de esta décimo sexta edición del concurso de pinchos y tapas ciudad de valladolid en su edición nacional vamos a ir con ingrid zara buenas tardes ingrid muy buenas tardes eduardo efectivamente ya se empiezan a llenar las sillas de la cúpula del milenio y ya empiezan a ocupar su lugar estos chefs que durante estos días hemos estado encontrando en estas cocinas que han ocupado por ejemplo tenemos aquí a alberto muy buenas tardes buenas tardes bueno ha sido campeón por dos veces en dos años anteriores no es así del nacional y subcampeón del mundo y vienes a buscar un tercero a ver si hay suerte no bueno por lo menos a pasarlo bien que es importante bueno como ha sido el nivel de este año ya hemos presentado todas las tapas del nacional y del mundial como habéis habéis visto el nivel de este año pues siempre siempre sube siempre sube este año como no ha subido bastante y muy bueno muy bueno recuerdanos un poquito qué etapa has presentado se llama suspiria y he hecho un homenaje a una película de cine de terror italiano del 77 dario argento es bueno es una tartaleta con un blodimer y una esfera con hierbitas y está todo muy simple pero muy visual y sinceramente te ves ganador de alguno de estos premios hoy hombre siempre uno se presenta aquí siempre se cree granador por lo menos de algo pero bueno ya te digo lo importante es participar y pasarlo bien me imagino alberto que los nervios ya han pasado no y ahora ya son nervios un poco de alegría y de esperanza también que si ahora ya muchísimo más tranquilo bueno te deseamos toda la suerte alberto que esta tarde podamos verte dentro de este de este premios así que eduardo como ya has visto empiezan a llenarse estas sillas como decíamos y empieza a llegar la gente y en unos minutos ya conoceremos esos ganadores muchas gracias y enseguida conectaremos de nuevo contigo fíjense ahí donde estaba estábamos viendo el representante del atrio que como nos estaba diciendo muy buena rosa hola hola damos dos estrellas michelin de alberto montes que es lo que tiene lujo total si es que este concurso no puede ser mejor aquí no nos falta nada tenemos de todo estrellas soles y a vosotros que como vuelvo a repetir cada año hacéis un trabajo increíble de verdad yo no sé si os felicitan pero si no de verdad yo quiero hacerlo porque es impresionante y sobre todo este año que ha sido tan difícil para todos pues aún tiene más mérito vuestro trabajo enhorabuena a todo el equipo a vosotros que estáis delante a los cámaras a sonido a realización por esas palabras de verdad muchísimas gracias es verdad en serio es impresionante estar viendo en casa todo lo que hacéis vamos a ver en imagen cada una de las tapas del mundial y las podemos comentar rosa porque tú sí que la has vivido el mundial has podido verlo hasta el final has visto como si mira ahí estamos viendo las tapas era complejo complejo para los restauradores de aquí para los hosteleros de la ciudad representar esas tapas de otros lugares del mundo así que es verdad que hombre es diferente y difícil porque al final no esto la cocina es un proceso creativo tal que en general tú piensas tu plato verdad lo cocinas a tu manera con tu toque o sea es muy difícil aunque haya realmente recetas al final es verdad que cada cocinero pone su aire su toque su alma llámalo como quieras entonces claro llegaban unos vídeos súper bien explicados eso es cierto no y los ingredientes tenían también todos los ingredientes pero claro al final hay algo ahí que se te hace más complejo pero aún así yo creo que han hecho un trabajo fantástico no edu por supuesto que sí hay que decir que estamos viendo todas las tapas que se presentaban esta mañana en el cuarto mundial y de hecho una de ellas como no tenía que ser también de españa que es un jovencísimo representante que ganó el año pasado bueno no sé si rosa te meto en un brete al de pedirte que una vez las has visto la has visto a los miembros del jurado sabes lo que te voy a preguntar sí sé lo que me vas a preguntar y te voy a decir lo sé pero no lo voy a decir ahora eso estamos sabes sabes que eres el ganador si así lo sabes y no voy a decir vaya claro es esta pregunta que te iba a hacer no tiene sentido porque no puedes tampoco puedo decirlo pero bueno yo creo que en cualquier caso todos son ganadores de verdad y más con la complejidad y también la pena que ellos tenían no para ellos es un gran incentivo poder viajar a valladolid a la cuna de las tapas porque es verdad que cada vez en todo el mundo se están preparando más pinchos tapas pero pero el origen no está en españa y sobre todo en una ciudad como ésta entonces estaban frustrados por no poder venir a valladolid con todo el cariño han hecho esos vídeos supongo que les habéis puesto los vídeos son maravillosos o sea podríamos viajar por el mar en costa rica estoy hablando mucho yo creo que no pregúntame que sí que me sea el ganador pero no lo vamos a decir te iba a preguntar porque sé que enseguida te van a decir que te necesitan por eso quiero preguntar por un lado una alegría el concurso el concurso se ha desarrollado quitando el tema de la mascarilla que era una complejidad pero 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 digamos que el concurso se ha celebrado con muy parecido a todos otros años con los mismas las mismas normas bueno la misma normativa pero también las mismas sensaciones podemos decir que por parte de los cocineros se les veía con el mismo nervio yo creo mira yo creo eduque la diferencia más allá de la mascarilla que evidentemente es mucha y el protocolo de seguridad lo que no nos hemos cansado de repetir todo el mundo con su test de antígenos todo el mundo con su toma de temperatura etcétera etcétera yo creo que la gran diferencia para mí ha sido no sé si tú lo compartirás el público la ausencia de público había momentos en que se escuchaba el silencio por decirlo así y a colación de esto también en lo que sí que cambia mucho más totalmente pero este momento este momento de clausura en el que la gente se aglutinaba no sé se juntaba se abrazaba se agradecía a la organización todo es con estas distancias con todo esto sí que es la parte en la que podemos decir que da más pena no el tener que estar así con todas estas distancias es verdad eso es una realidad pero yo creo que hay que pensar bueno a mí también me da mucha pena y esto no nos cansaremos de repetir lo que el festival de la tapa no se haya podido celebrar porque la gran pero ahora se pospone exactamente se pospone que eso es lo importante y es el mensaje de volveremos y volveremos a las calles a los bares y restaurantes de valladolid a disfrutar de todas estas tapas súper importante y luego efectivamente hay componentes e ingredientes de tristeza por decirlo así de seguridad que han hecho esto más complejo y diferente pero yo creo que un poco como lo que decía esta mañana y la inauguración hay que pensar que este ha sido el concurso del campeonato de no te rindas y eso es lo que hay que quedarse nadie se ha rendido y aquí estamos todos y en nada vamos a conocer esos premios que ya lo sabes dino salgo dinos salgo no no puedo decir nada muchas gracias rosa un placer como siempre y enhorabuena no me cansaré de deciros la enhorabuena a todos muchas gracias vamos con ivana que se encuentra también con más protagonistas como decíamos más cocineros más chef que se la han jugado aquí y que están deseando y con muchas ganas de que se sepa ya ese veredicto que rosa ya sabe vamos a por ello fíjate que ahora los veo a todos todos mucho más relajados con una sonrisa aunque no se pueda ver se puede percibir estamos con eva del restaurante la teja que ha padrinado eeuu con un pincho mediterráneo no con este crujiente con este mequillón que tiene mucho sabor qué tal ha ido el concurso pues nada ya pasó mucho nervio pero bueno tampoco tanto como si fuera tuya la etapa pero bueno claro el nervio es igual y además lo intentas hacer lo mejor posible porque es una gran responsabilidad pero bueno pero has estado a la altura al final eso creo por lo menos me ha dado las gracias yo no así que bueno pues eso espero ha seguido todos los pasos junto a ti durante el concurso estabais conectados a través del móvil o directamente ha dicho luego cuando termines ya me cuentas pues sí sí le he seguido a través del vídeo y luego aparte estaba hablando con él durante todo este tiempo a través de whatsapp y bueno pues habla un poquito de español y nos hemos entendido bastante bien y he seguido sus pasos al cien por cien o eso vamos eso intentado ha tenido alguna duda durante la elaboración de la etapa sí claro me han surgido algunas dudas pues sobre todo por a lo mejor ha habido alguna vez que con el idioma no nos entendíamos muy bien se le entendía básicamente pero pero al final lo hemos conseguido y nos hemos entendido alguna duda ha habido eva muchísima suerte de verdad y enhorabuena porque ha sido una gran responsabilidad apadrinar a un estado que no estaba aquí presente y no podía participar directamente muchas gracias gracias eduardo yo si quieres luego tengo a otros participantes por supuesto si ya volvemos contigo pero aprovecho este momento porque ingrid va a estar también con alguien fundamental porque claro siempre hablamos de los cocineros de los chefs que son una parte esencial si no este concurso evidentemente nos haría pero la organización la organización permite que de alguna manera se pueda desarrollar este este certamen hay muchas personas detrás luchando para que este concurso se haga y gracias hay que agradecerles por supuesto la labor que ponen para que también nosotros podamos retransmitir durante tantas horas este concurso y que ustedes lo puedan ver desde casa vamos con ingrid porque está con alguien que seguramente haya echado de menos mucho de menos este año no tener que hacer esa labor organizativa verdad pues sí eduardo y es que como bien dices la labor que no se ve es fundamental en este tipo de eventos en este en el que estamos precisamente en este concurso y estamos con isabel mateo muy buenas tardes buenas tardes qué tal estáis y aunque este año no haya podido estar aquí organizando porque justo dejó de organizar este evento el año pasado cómo ha sido el no poder hacerlo porque supongo que eso también se lleva en la sangre isabel pues sí 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 a veces me he comido las uñas que vamos a hacer porque 15 años organizando el concurso nacional y tres años organizando el concurso mundial es lo que tiene pero he ayudado a mis compañeros he estado aquí todos los con la gente que nos ha acompañado durante 15 años he estado con cocineros de toda españa y les he conocido unos nuevos y otros que ya nos conocían y sobre todo he ayudado a guardar las normas de higiene y seguridad que nos obligan por las medidas higiénicas que necesitamos todos como será isabel eso que dicen que la experiencia es un grado y es totalmente cierto que cuántas veces le habrán pedido ayuda en el día de en estos tres días verdad me han pedido ayuda pero yo también me adelantado a ayudarles porque 37 años trabajando en el ayuntamiento y 15 años organizando el el concurso nacional no me deja el cuerpo quedarme quieta y parada claro que no isabel yo quería saber si este año al ser haber sido tan diferente la organización ha sido más compleja más sencilla como ha sido no no la organización no ha sido más compleja porque llevamos en un tiempo de pandemia y esto nos ha puesto las pilas y nos ha ayudado a organizarnos antes estábamos todos juntos pero ahora nos ha tocado hacer guardar la separación obligatoria otros años estábamos de pies y verás que hoy vamos a estar todos cada uno sentados en su sitio con su mascarilla y con su distancia de seguridad es una cuestión de logística y de preparación y mis compañeros se han puesto a ello y yo cuando todavía estaba en el ayuntamiento también les he ayudado a ello como hay que decir que se ha comportado a la gente este año rápidamente fantásticamente bien muy bien fantásticamente bien no dejo de agradecer a todos los concursantes lo bien que sean que nos han ayudado a conservar y a comportarnos con las normas higiénicas pues isabel le agradecemos de corazón que todo esto siga adelante con personas como usted con esa gran labor que hacen eduardo y que no se ve que eso hace que nosotros podamos trabajar también así es un besazo enorme para isabel que tan fácil nos lo puso y que el equipo que ha dejado también nos lo está poniendo fácil para que para la finalidad la finalidad es que este concurso se haga eco también en sus casas también puedan ver la creatividad de los diferentes creches que se presentan a este concurso que hay que decir que hay estrellas michelin hay personas relevantes dentro del mundo de la cocina personas que han dedicado su vida por completo y que se la seguirán dedicando y que cada etapa que vemos que es muy pequeñita es verdad pero cuántas horas de esfuerzo cuántas horas de trabajo ha llevado eso para que nosotros simplemente vengamos y los saboremos o incluso si nos queremos poner a cocinar y ser unos auténticos cocinillas para que cojamos esos ingredientes intentamos cómo lo han hecho y nos pongamos manos a la obra vamos con ivana porque también está con con más personas que seguro que se están esforzando mucho para dar lo mejor de sí para estas cocinas exactamente estamos con el padrino de costa rica estamos con chuchi otra vez más que tal está chuchi fenomenal ahora mejor todavía y verdad los nervios ya se han pasado un poco claro si se pasaron todos pero todavía tienes allí los nervios del no saber qué pasará qué pasará sí hombre lo que pasa que también te hace mucha ilusión lo primero por nosotros por valladolid porque esto tire para adelante y sobre todo para esta persona que desde tan lejos nos ha mandado su receta sus pinchos y bueno yo creo que es muy interesante me comentaba que lo ha seguido en directo él porque yo le empecé a mandar por la mañana cositas y dice no te preocupes que lo estoy viendo en directo y bueno pues bien si los dios nos vio por el directo todo entonces te ha podido decir muy bien hecho chuchi lo has hecho perfecto o te ha dicho mira es que esto a lo mejor se tenía que hacer así vale él me ha mandado un ok y me ha mandado me ha felicitado hasta incluso le ha gustado la presentación que nosotros la hemos hecho la hemos hecho muy parecida a la de él lo único bueno pues hemos adoptado una vajilla un poquito para sujetar lo que era el vaso y la dio de gustar muchísimo porque bueno no hace nada más que mandarnos mensajes diciendo de que se siente muy orgulloso de que nosotros le hayamos estado aquí y le hayamos hecho su tapa y haya quedado tan bien presentado y de sabores pues me imagino que han quedado muy bien también la tapa que has apadrinado podría ser una de las tapas que representaría tus gustos tus ideas sí porque además bueno se lo comentaba yo esta mañana a eduardo es decir al final él ha trabajado con un mejillón que nosotros aquí estamos acostumbrados a hacerles a muy baja cocción y luego con una vinagreta de pimiento de cebolla era un poco un ceviche y al final eso lo tenemos aquí hace mucho tiempo de otra manera no y luego el blood y mary pues no dejaba de ser pues un combinado que aquí en vez de aquí la aderezamos con con vodka en vez de con ron como le aderezan ellos y luego la ostra pues hemos trabajado con una astra gallega sí que quiero saber cómo es la ostra de ellos y el mejillón de ellos quiero saber yo también chuchi claro que sí vamos a ir allí un día a ver qué pasa oye lo podríamos planear un poco bueno cuando se pueda viajar eduardo de momento yo me quedo aquí y cuando quieras me llamas muy seguida de acuerdo muchas gracias y van ahora estamos con el alcalde de la ciudad de valladolid oscar puente muy buenas tardes hemos hablado ya durante estos tres días largo y tendido de lo que significaba poder realizar este concurso de pinchos y tapas ya no solamente por el hecho de que se desarrolle esta decimos esta edición sino por el momento que se está viviendo para dar ilusión y ganas a la hostelería que muchos de estos hosteleros lo han recibido con gran entusiasmo pues sí la verdad es que sólo hay que preguntarles a ellos no yo hablaba con unos cuantos ahora a la entrada la verdad es que estaban súper contentos de haber podido estar ninguno se ha apeado del carro todos los que estaban seleccionados al final han venido podían haberse desanimado podían haber tirado la talla pero han estado aquí y la verdad es que yo creo que a nivel de difusión de medios etcétera ha sido una edición estupenda una pena que la otra parte la parte del público la parte de la ciudadanía que puede disfrutar de estas maravillas pues este fin de semana no esta semana no va a poder ser pero bueno yo creo que en este caso había algo más importante que estaba un poco por encima de eso y es la posibilidad de que todos estos empresarios todos estos hosteleros pues vean un rayito de luz no y de esperanza en un momento tan complicado como se va a poder hacer porque es decir lo que hemos dicho ya en varias ocasiones y esta misma mañana la concejala nos lo comentaba que nada más las medidas restrictivas desaparezcan va a ponerse en marcha y se van a poder probar todos los pinchos y todas las tapas en los diferentes establecimientos sí desde luego es sólo un aplazamiento no es una pena que no se produzca con inmediatez porque todo el mundo sabe que esta semana suele ser muy importante para la hostelería en valladolid porque la gente ya tiene una costumbre que es salir a probar los pinchos del concurso durante durante la semana no va a poder ser pero bueno una cosa más que tenemos ahí en el horizonte que aplastamos esperemos que por el tiempo más corto posible las noticias se mezclan no hay noticias muy malas las noticias de los contagios las noticias de los fallecidos y al mismo tiempo hay noticias que nos dan esperanza la vacuna esa que está ahí en el horizonte no una sino parece que hay varias el hecho de que intentemos por todos los medios mantener en pie determinadas señas de identidad como ésta para que cuando todo esto pase pues podamos remontar de la manera más rápida y mejor posible estamos viendo en imagen las tapas que se han visto aquí en la cúpula del milenio la verdad que no sé si del todo somos conscientes de lo que representa esto a nivel nacional y a nivel internacional porque aquí están de los mejores y los mejores chefs que tiene este país mira tú fíjate el jurado que hemos tenido hoy que hemos tenido en esta edición estamos hablando de figuras mediáticas de primerísimo nivel los restaurantes de lo mejorcito de españa del mundo gente que quiere venir de los cinco continentes porque considera que esta es la meca de la tapa y del pincho en fin yo creo que esto es buenísimo para la ciudad buenísimo para la gastronomía y desde luego las creaciones ahí están yo he estado viendo antes unas fotos colgadas en twitter de los distintos pinchos y la verdad es que son auténticas obras de arte que vamos a tener la fortuna de disfrutar en poco tiempos pero si alcalde se ha visto y ha podido seguir un poco de cerca el concurso si alguna por la que diga me decanto seguramente esta sea la ganadora o me parece o ha podido probar algo no no nunca aprobó ninguno durante el concurso esto quizá la gente se piense que aquí estamos probando los pinchos y no es así no sé que estás aquí todo el día pero tampoco es un evento muy profesional es el jurado el único que prueba los pinchos yo sí he probado alguno de los de valladolid porque son los cuatro que concursaban hoy aquí habían previamente sido premiados en el provincial no pero y alguno lo conozco pero no los demás no 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 conozco ni de hecho puerto chico caroba los zagales y suite 22 si como los viste muy buenos cuatro puntos yo creo que seguramente estén entre los entre los que peleen no hace cinco años que no que no gana valladolid del año 2015 ganó el hechazo tarmahal que es un pincho que supongo que conoce prácticamente ya toda la ciudad y en una maravilla ojalá tengamos su suerte también pero bueno en todo caso será seguro una gran creación la que la que habrá ganado hoy para concluir usted desde que estamos en esta situación siempre ha ahogado por por tirar para adelante con los eventos por intentar llevarlos a cabo evidentemente con medidas restrictivas evidentemente con la situación que hay pero ir hacia adelante y es lo que usted se plantea de aquí en adelante con lo que tiene que ver con los diferentes eventos de la ciudad con cabeza hemos hecho seminci quiero recordar ni un contagio con los cines al máximo de la capacidad que nos habían dejado que era un 30 por ciento pero con todas las medidas y todos los controles acabamos de terminar el concurso de pinchos habrá otras cosas que no serán tan sencillas no es desde luego muy sencillo que podamos hacer pingüinos este año por por su propia naturaleza pero lo que podamos hacer compatibilizando seguridad con la actividad que tan necesaria es lo vamos a seguir intentando alcalde tiene que empezar esto así que le dejamos que marche porque nos están diciendo que ya va a comenzar muchísimas gracias gracias y nosotros nos vamos a publicidad y en nada estamos aquí de nuevo para dar ya comienzo a esta entrega de premios del concurso nacional y del mundial de la ciudad de holística hasta ahora mismo y bueno ahí están viendo la imagen en este momento en directo la cúpula del milenio todo el mundo está acabando de sentarse evidentemente estoy a empezar a la city media vamos con un poquito de retraso y es lógico porque la forma en la que se ha tenido que hacer todo el protocolo es muy diferente se tarda bastante más en ponerlo en marcha están acabando ultimando todos los preparativos y vamos a ir ahora mismo a saber ganadores van a salir seis ganadores concretamente de este nacional vanguardismo tradición mejor concepto de etapa tercer tercera posición segunda posición y ganador tanto del nacional como del mundial en el nacional tenemos cuatro representantes en la ciudad de valladolid que como saben son los ganadores del concurso provincial en su vigésimo segunda edición estamos hablando de los zagales el caroba puerto chico y también suite 22 los cuatro tenían muchísimas ganas de estar en este concurso y ahora ya finaliza y veremos si han conseguido llevarse ese premio tan ansiado y que representa tanto como estábamos diciendo esta misma mañana cuando entrevistamos al ganador de burgos el ganador del año pasado directamente de burgos que ha representado a españa en el mundial como decía lo bien que les había ido y la cantidad de pinchos que habían vendido de su establecimiento porque al final los premios están muy bien porque por un lado se tienen que enorgullecer pero por otra parte si la pandemia nos deja seguir con la normalidad que antes o después nos va a dejar seguir con la normalidad esto significa mucho para cada uno de los establecimientos significa mucho para las ventas de los mismos y para que se llenen sus barras así que el que venga aquí viene por supuesto con un propósito de no irse con las manos vacías por supuesto es un orgullo para todos ellos representar a sus ciudades representar a sus establecimientos pero también es un afán un afán de superación es un afán de conseguir más y de que dentro de su carta esté esa etapa que seguramente cada vez que vayamos a esas ciudades o cada vez que visitemos ese establecimiento queramos probar esto va a comenzar ya no va a tardar nada en que empecemos con los discursos como decíamos a diferencia de otros años este año va no vamos a encontrarnos como es lógico los abrazos no vamos a encontrarnos a otros años recuerdo que veíamos a 100 personas casi todas juntas aglutinadas no ahí para que para ir viendo quién es el ganador de hecho tardaba mucho el ganador y los ganadores en llegar hasta ese atril tardaban mucho tiempo este año me imagino que no tardarán tanto porque evidentemente espacio hay para llegar enseguida a recoger su premio no sé si estamos ya comenzando me imagino que estarán sentando a las últimas personas para que no ocurra bueno hay varios asientos vacíos y que es cierto así que no sé si es que están ahora mismo con el protocolo para poder ir sentándoles o va a comenzar ya mismo vamos a ver porque en este en este momento sí que querría poderles decir también son 46 los participantes que han estado en el concurso en el concurso nacional sí que se está retrasando más de lo que de lo que esperábamos en un primer en un primer momento creemos que va a comenzar ya pero bueno son 46 los participantes que han estado en este concurso nacional y luego en el mundial han sido 15 15 los países que han sido representados que han sido costa rica marruecos noruega argentina nueva zelanda españa la india los emiratos árabes irlanda ecuador francia eeuu italia panamá y tailandia todos ellos han estado aquí representados por hosteleros de la ciudad de valladolid es el con es este año ha sido diferente los tres años anteriores como sabíamos llegaban hasta aquí estaban hermanados con diferentes establecimientos que conseguían con esas sinergias también aprender por un lado el país que visitaba nuestra ciudad y por otro lado el hostereo que recibía esa visita aprender de sus diferentes cocinas y luego llevarlo a sus fogones y como no llevarlo a sus barras y a su restaurante este año ha tenido que ser todo a través de la tecnología como lo que nos está tocando vivir prácticamente nos decían que habían estado con videollamadas para todo el tiempo que habían estado intentando explicarlo esta mañana estaban con los nervios a flor de piel no aquí que también sino en sus diferentes países allí esperando cómo sería su tapa como sería representada de una manera que claro no son ellos las que la están cocinando creo que en cualquier momento ahí estamos viendo a isabel ya emilio como decíamos representantes de de valladolid en este concurso nacional de pinchos y tapas y mientras tanto emilio hay que decirlo también isabel por supuesto también representante del caroba y los zagales han tenido también que hacer doblete porque han hecho la representación del mundial y por otra parte se han presentado en el nacional como ganadores tenemos el comienzo inminente creemos que será en cualquier momento de hecho en este momento bienvenidos al decimosexto y comienza esta clausura y al cuarto campeonato mundial de tapas queremos que esta sea una experiencia única e inolvidable para todos ustedes para ello les rogamos un minuto de atención recuerden que deben extremar la limpieza y desinfección de manos la organización ha dispuesto gel hidroalcohólico a su disposición en la entrada las instalaciones han sido cuidadosamente desinfectadas antes del comienzo de la sesión aún así no olviden que el uso correcto de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal son obligatorios en todo momento la entrada y salida del recinto ha de realizarse de forma ordenada siguiendo las indicaciones en el suelo y del personal de la organización deben ocupar únicamente la localidad que les ha sido asignada no realizando cambios de ubicación sin contar con la autorización expresa del personal de seguridad todas las personas dentro de la cúpula deben llevar visible en todo momento su acreditación personal por su seguridad y por la de todos les recordamos la obligación del cumplimiento de las medidas sanitarias y la importancia de seguir las indicaciones del personal de la organización cuidándote tú nos cuidas a todos muchas gracias y que disfruten del concurso y de su estancia en nuestra ciudad autoridades jurados concursantes finalistas empresas patrocinadoras establecimientos de restauración hermanados colaboradores compañeros de los medios de comunicación de información público entusiasta somos ya legión de la etapa de todo el mundo que nos siguen a través de concurso nacional de pinchos y tapas punto com buenas noches abrimos un capítulo de agradecimientos como solemos hacer todos los años a los organizadores del decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas ciudad de valladolid y del cuarto campeonato mundial de etapas también en valladolid al ayuntamiento de valladolid y asociación provincial de empresarios de hostelería de valladolid por su renovado compromiso con la promoción de la gastronomía española a través de una de las modalidades que mejor la representa la etapa y más como sabéis todos en un año tan complicado para cualquiera de los que estamos aquí y de los que nos estén viendo pero en el que queremos que todos los hosteleros se sientan respaldados ha sido el leitmotiv de nuestro espectáculo gastronómico porque de todo esto creemos tenemos la esperanza de que vamos a salir más fuertes y todos estaremos allí para llenar vuestros establecimientos yo el primero os lo garantizo y para disfrutar con vuestras tapas una vez que pase esta pesadilla y también agradecimiento a los organizadores por cuidarnos a todos a través de todas las medidas hemos sido muy estrictos muy muy estrictos todas las medidas de seguridad que han permitido que el concurso nacional y el campeonato mundial salgan adelante estamos hoy aquí para dar los resultados de las votaciones del jurado y lo hemos demostrado agradecemos también a gastronomicón que con buena batuta ha dirigido la organización técnica y la comunicación mediática de este certán hemos llegado a todos los rincones de españa y del resto del planeta y agradecimientos a la escuela internacional de cocina de la cámara de comercio e industria de valladolid que está desarrollando una labor excelente y como no a saborea españa y saborea valladolid en la que concurren la federación española de hostelería la asociación española de destinos para la promoción del turismo gastronómico facire euro toques paradores nacionales y tour españa por promocionar el turismo gastronómico español por todo el mundo le damos las gracias encarecidamente a los patrocinadores del decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas y el cuarto campeonato mundial de tapas ciudad de valladolid 2020 maus al miguel alimentos de valladolid sinostel interprofesional del aceite mercaolid bmw mini fuenteolid dehesa de los canónigos pago de valdecuevas stilite lomón coca cola finca santa rosalía asociación vallisoletana de micología pan de valladolid escuela alcazarén renfe iberia escuela internacional de cocina asociación de confiteros de valladolid asociación de hoteles de valladolid y a la secretaria de turismo de estado de guanajuato que por cierto referido a este último patrocinador el estado de guanajuato nos dice que anunciemos esta última hora posiblemente a muchos de los participantes y no pocos de los seguidores a través de internet les haya como a mí sorprendido no ver este año un clásico de los concursos bueno pues efectivamente guanajuato territorio hermano de valladolid en la promoción de la gastronomía este año no ha podido participar en el campeonato por los motivos que todos imagináis pero nuestros amigos mexicanos a pesar de las dificultades quieren estar como han estado siempre muy presentes en valladolid y nos anuncian que los ganadores atención los ganadores del concurso nacional y del campeonato mundial además de recibir los premios que ya se han establecido en el reglamento van a ser agraciados quien lo pillara con una estancia de 10 días con todos los gastos pagados por cortesía del programa vive grandes historias de la secretaria de turismo de guanajuato bueno y para que vayan haciendo boca ahí va una pequeña muestra en imágenes de lo que les espera a los ganadores te has fijado como la vida está hecha en forma de espiral como si no tuviera fin quizás porque pase lo que pase la vida tiene que seguir tu vida no se cuenta por los años que tienes tu vida se cuenta por las historias que vives por esos momentos que te quitan el aliento ven a guanajuato y vive grandes historias secretaria de turismo guanajuato grandeza de méxico aplaudimos a nuestros amigos de guanajuato estamos un poquito fríos en esta tarde ya sé que las circunstancias nos obligan a mantener nuestras distancias ese respeto de metro y medio o dos metros estamos todos menos un servidor con la mascarilla pero tranquilos porque se van a desinfectar con unos sprays especiales estos micrófonos a través de los cuales estoy hablando es lógico que yo no lleve mascarilla para que se me pueda leer los labios en caso que de las personas que nos ven no nos puedan escuchar y para que se oigan con claridad meridiana mis palabras porque seguimos con los agradecimientos el jurado del decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas del cuarto campeonato mundial y tapas ciudad de Valladolid presididos por Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez Rey que han estado acompañados de Catalupo Javier Muñoz Calero Zuriñe García Jonathan Armengol Juanjo Santacana María Izaguirre Sergio Sauca Loles Silva Iván Sanz Paco Becerro Almudena Ábalos Verónica Zumalacárregui en el caso del concurso nacional en el campeonato mundial junto a Pepe Rodríguez agradecer la presencia de la presidenta de honor Lourdes Plana presidenta de la Real Academia de Gastronomía pero también a Mandy Firiza Pablo Vicari Igor Rodríguez Teresa Pérez Millán y como no Luis Cepeda a los restaurantes de Valladolid que han mostrado su apoyo a estas citas gastronómicas y han colaborado además para que la sexta bueno, cuarta edición del campeonato mundial pudiera ser una realidad en formato online hemos hecho un gran esfuerzo y hemos convertido todo lo que aquí ha pasado en un auténtico espectáculo gastronómico en streaming y a toda la hostelería de España y del mundo pues por lo mal que lo está pasando en este momento para que sepáis que la celebración de este concurso es entre otras cosas un reconocimiento a vuestra labor amigas amigos no os sintáis solos vamos a salir y todos juntos esta vez todos digo todos juntos adelante agradecemos también su labor a los profesionales que altruistamente dan lo mejor de sí mismos edición tras edición e instrumentan su desarrollo Juan José Arrand Lain Montes Juan Antonio Guerrero Chisco Alonso Adrián Sánchez y todo el equipo que ha estado trabajando en la sala los camareros todos sin los cuales esta maquinaria no hubiese funcionado y este año y esto me toca al corazoncito entre los profesionales hay que recordar a una de las grandes Isabel Mateo Martínez desde el principio fue alma de este concurso como gerente de la sociedad mixta de turismo del ayuntamiento de Valladolid Isabel aunque parezca increíble a mí cuando me dijeron que se jubilaba no daba crédito digo esto es imposible es la hormiga atómica esta señora no puede parar nunca bueno pues se ha jubilado pero ha estado participando de alguna manera a su forma y uso aconsejando siempre que necesitábamos unas palabras para poder seguir con nuestro trabajo hacia adelante es de justicia agradecerle su amor por este concurso del que sigue como os decía muy pendiente y al que mima pues como si fuera que lo es en cierta medida un hijo por favor nos gustaría que subiera al escenario y que recogiera su reconocimiento Isabel guapa ay que raro se me hace verte jubiladita que eres una niña esto no le pega nada claro mira, mira, mira mira como corre corre como John Biden otro día se pegaba unas carreras el hombre no se movía pero ella corre a todas horas no está fingiendo Isabel felicidades guapa muchas felicidades cariño un beso cielo todo nuestro reconocimiento han sido 16 años de desvelos muchas horas de trabajo me consta pero todo el año no se crean este concurso da mucho felicidades Isabel gracias hasta luego ay señor y claro no nos podemos olvidar de los siempre entusiastas participantes de este decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas ciudad de Valladolid han venido de todos los rincones y comunidades autónomas de España como viene siendo habitual en estos últimos 16 años agradecemos también a los participantes en el cuarto campeonato mundial de tapas que hayan estado aquí aunque virtualmente presencialmente por las condiciones a las que nos somete el puñetero virus este ha sido imposible que estuvieran pero han logrado llevar la gastronomía de sus países hasta nuestra tierra como hemos visto a través de las pantallas y a través de las colaboraciones de los hosteleros vallisoletanos este año han llegado procedentes de los siguientes países Costa Rica Marruecos Noruega Argentina Nueva Zelanda España India Emiratos Árabes Irlanda Ecuador Francia Estados Unidos Italia Panamá y Tailandia me gustaría que fuera ahora el alcalde de puedo decir nuestra ciudad e incluirme porque ya es como mi segunda patria chica el alcalde de Valladolid Oscar Puente Santiago Oscar alcalde cuando quieras Bueno muy buenas tardes la verdad es que cada vez que empezamos un evento de estas características en estos momentos tenemos que contener la respiración seremos capaces de empezar seremos capaces de terminar y cuando terminamos pues respiramos con alivio lo hemos conseguido hace pocos días cerrábamos nuestro festival de cine lo decía antes sin un contagio una semana entera y cerramos este concurso yo creo que habiendo cumplido con todas las medidas de seguridad y esto es fundamentalmente gracias a vosotros y a vosotras hay que agradecer a mucha gente el que esto haya sido posible yo creo que Goyo ha hecho un relato muy exhaustivo y yo me voy a centrar si me permitís exclusivamente en el jurado muchas gracias de verdad porque en este momento apostar por este concurso tiene un valor enorme lo tiene para nosotros nunca lo olvidaremos gracias a los medios de comunicación que han hecho una labor extraordinaria tenemos este es un año que debemos todo a los medios de comunicación porque aquí se ha podido entrar muy poco pero sobre todo gracias a los cocineros y a las cocineras que estáis hoy aquí de verdad no nos habéis fallado os podíais haber rajado os podíais haber desanimado podíais haberos enfadado y sé que estáis enfadados algunos y probablemente nos falten razones pero habéis decidido estar hoy aquí y habéis decidido seguir apostando por este concurso que durante 16 años ha intentado que esta parte de nuestra cocina la cocina en miniatura sea cada vez más reconocida cada vez más creativa cada vez más completa estamos atravesando un momento muy difícil todos lo sabemos yo creo que siempre se dice esto de que a veces nos tienen que privar de las cosas para que las valoremos yo creo que en España no hace falta que nos priven de nuestra gastronomía de nuestros restaurantes para que valoremos lo que son lo que es lo que supone para nuestra sociedad para nuestra cultura y más esta muestra de gastronomía la gastronomía en torno a las barras la gastronomía en miniatura que nos permite socializarnos que nos permite hablar unos con otros por eso de verdad quiero deciros gracias y no sé de qué manera os lo vamos a poder agradecer yo me he permitido hacerle una pequeña sugerencia a la organización creo que los que estáis hoy aquí os habéis ganado el derecho de repetir el año que viene no sé si será posible no sé si podremos encontrar la fórmula pero creo que de alguna manera tenemos que tenerlo en cuenta no me extiendo más porque sé que estáis impacientes hay unos premios que son muy importantes para vosotros por los que habéis luchado y habéis trabajado son muchas horas las que hay detrás de todo esto pero simplemente deciros gracias desearos suerte y bueno también decirle gracias al estado de Guanajuato la sorpresa de última hora es estupenda yo pude ver ese estado en noviembre del año pasado y ya solo por el viaje creo que merece la pena el premio así que nada lo dicho muchísimas gracias de verdad nos vemos el año que viene en otras circunstancias en otras condiciones eso espero y ojalá que nos veamos los mismos y algunos más gracias muchas gracias alcalde ahora me gustaría que compartiera estos micrófonos con nosotros a distancia eso sí el presidente del jurado del cuarto campeonato mundial de tapas ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí le agradecemos tantas cosas Pepe Rodríguez Rey en nombre de los dos presidentes del jurado Pepe cuando quieras buenas tardes a todos no estaba en el guión que yo tenía que hablar creo que habéis hablado ya a todas las autoridades aquí competentes pero bueno yo solamente quiero agradecer una cosa como hostelero agradecer al alcalde que hubiese venido yo aquí yo creo que es mi deber y mi obligación porque yo soy un hostelero más soy una persona que tiene un restaurante en Illesca si sufro lo mismo que sufrís todos los que tenéis los restaurantes cerrados así que sabemos los que estamos pasando y estos son los momentos de dar la cara de apoyar y de saber que somos un colectivo que tenemos que estar unidos y que si hacemos las cosas bien pues es posible que sea más suave la salida de esto ha sido un placer ver como cocineros de fuera del mundo con todo el cariño nos han explicado en sus vídeos esas recetas y todavía con qué cariño vosotros la gente de Valladolid los cocineros que habéis estado aquí habéis replicado con lo que supone con lo mal que viajan las cocinas haber hecho esa reinterpretación de lo que nos decían desde el otro lado del mundo lo habéis hecho con tanto cariño con tanto esfuerzo se veía como lo estabais contando la receta como si fuera la vuestra y eso es de admirar yo es un placer estar aquí Luis gracias por invitarme un año más no venía desde 2013 no tardes tanto en invitarme por favor y muchísimas gracias sigamos adelante con los premios gracias Goyo un placer estar con vosotros Gracias de nuevo Pepe antes de dar paso a la entrega de premios vamos a disfrutar todos juntos durante unos minutos con un vídeo recopilatorio hay momentazos de los mejores instantes que nos deja la decimosexta edición del concurso nacional y la cuarta del campeonato mundial de etapas ciudad de Valladolid ahí va nuestro vídeo resumen de la entrega de premios 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 ¡Gracias por ver! 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 Agradecer a la dirección el darme este honor y agradecer el que habéis sido valientes de llevar a cabo este certamen y mi apoyo a toda la hostelería. ¡Gracias por ver! 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 ir aquí. El haber venido en este histórico año de 2020 a esta decimosexta edición es un premio ya muy importante y para nosotros también un premio recíproco. Tercer clasificado del decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid. Se le va a hacer entrega del trofeo y un cheque por importe, no está nada mal, ¿eh? Quien los pillera de 2.500 euros. Entrega el premio Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Pues este tercer premio es para Ernesto Ventós, de Hermanos Vinagre. ¡Vamos! Gracias. Nada, simplemente dar las gracias a la organización. Dar las gracias a todos los que habéis venido aquí a participar. No me quiero reiterar porque la verdad que este es un año difícil para todos. Pero este premio no es solo para mí, es para todos vosotros, que lo sepáis. ¡Viva la restauración y juntos saldremos todos! Ernesto Ventós, que ha ganado este premio con Cocinando en Bermud, del bar Hermanos Vinagre de Madrid. Segundo clasificado del decimosexto concurso nacional de pinchos y tapas, ciudad de Valladolid, a quien se hace entrega del trofeo y cheque por importe de… Me he puesto la mascarilla porque no le has dado al flush. ¿Ha le has dado? Entonces me la quito. ¡Qué rápido eres, David, macho! Entrega el premio María José Hernández, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. ¡Sí! Segundo premio del concurso nacional de pinchos y tapas, dotado con 5.000 euros, para Juan María Díaz Llanos, Casa de Marinos, Uribe Costa. Con su tapa humo de almadraba, del restaurante Casa de Marinos, Uribe Costa, de Plencia, Vizcaya. ¡Vamos, vamos! Pues no sé qué decir, la verdad. Me queda un poco… Nada, muchas gracias a la organización, a vosotros, por haber conseguido esto. Yo ya con venir aquí ya había ganado. Esto es un súper premio para mí. Y nada, dedicarlo a todos los hosteleros, a todos, a todo mi equipo de plencia. Ese pincho humo de almadraba. Y vamos ahí. Y atención, compañeros, esas cámaras, tanto fotográficas como videográficas, qué antigüedad, ¿verdad? Bueno. Esos teléfonos, todos preparados, porque el ganador del 16º concurso nacional de Pinchos y Tapas, ciudad de Valladolid, va a recibir un premio consistente en un cheque valorado en 10.000 euros. Entregará el premio el alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago, que será el encargado de hacer público el nombre del ganador. El ganador del concurso nacional de Pinchos, ciudad de Valladolid, es Emilio Martín Maquedano, en el restaurante Suite 22. ¡Se queda en Valladolid, en el restaurante Suite 22! ¡Se queda en Valladolid, en el restaurante Suite 22! Muchas felicidades. Emilio Martín se arrodilla y está verdaderamente emocionado. Unas palabras, Emilio, ojo. Vamos a dejarle hablar, por favor. Buenas, buenas tardes. Esto es un sueño cumplido. Esto es un sueño cumplido y me gustaría dar las gracias a todos los presentes. Y me tomo la licencia, Goyo, de copiar unas palabras de un amigo y compañero hostelero. La hemos hecho una mención, pero creo que se merece una segunda y otras mil. Isabel, te vamos a echar mucho de menos. Isabel, tu legado está seguro con nosotros. Isabel, te queremos mucho. Isabel, Mateo, esto es por ti, por favor. Un aplauso para Isabel. Porque gracias a ella en gran medida estamos aquí. Y llevo pensando muchos días que diría si tuviese esto en la mano, que para mí es un sueño, como decía. Y lo cierto, Goyo, es que al parecer esto va acompañado de 10.000 motivos. Uno detrás de otro, chaval. Bueno, pues 10.000 motivos que creo que ahora es el momento de decir. Voy a repetir la frase con la que he concursado, es que la ilusión no se puede confinar. Y siempre digo que el dinero de la gastronomía se tiene que quedar en la gastronomía. Por eso, desde el equipo de Suiz 22, Carlos, Marta, Sheila, Nico, Tatito, Edu, Vero, mi pequeño Alejandro, todos los que me aguantan, vamos a donar esos 10.000 motivos a los comedores sociales de Valladolid porque no queremos que nadie, absolutamente nadie se quede atrás y nadie pase hambre, por favor. En esta pandemia que nos está afectando a todos, compañeros hosteleros, aguantad, abrid las puertas de vuestros garitos y vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, que es hacer feliz a nuestro público, hacer feliz a la gente, porque la ilusión no se puede confinar. Va por de vosotros. Felicidades, que en nombre de los que más lo necesitan. Gracias. Gracias, amigo. Gracias por vuestro gran corazón. Gracias. Gracias. Entrega oficial de premios del... Del cuarto campeonato mundial de tapas de Valladolid. Nuestro patrocinador principal del campeonato mundial de tapas es aceite de oliva de España. Es el premio aceites de oliva de España, otorgado por un sector líder mundial al que debemos reconocer el esfuerzo que realizan todos y cada uno de los que lo componen. Desde los olivareros recogiendo la aceituna, los almazareros obteniendo los mejores aceites de oliva vírgenes y en ponciérzimo aceituna. Y también agradecemos a los comercializadores que hacen posible que incluso en tiempos de pandemia la producción llegue a más de ciento, atención, ¿eh? Ciento setenta países para que en ninguna cocina falte una botella, en la mía, no en la vuestra, imagino que tampoco, de aceite de oliva como este que vemos en el vídeo. Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida. El olivar más grande del planeta. O saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva. Accesita a la etapa más tradicional, dotado con un diploma y un lote de productos, alimentos de Valladolid. Entregará el Accesita a la etapa más tradicional Víctor Alonso Monge, vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid, en nombre de Alimentos de Valladolid. Bueno, pues, muy buenas noches a todos y, como no, agradecer a todos la participación y enhorabuena especialmente a los premiados y muchas gracias por ese reconocimiento estupendo para toda la sociedad. Y un saludo para todos. La Accesit a la etapa más vanguardista es una nueva forma de entender el mundo de la etapa. Philippe Auguste Bendy, de Noruega. Hola. ¿También? ¿Hola? Hola. ¿Señor Witt? ¿Señor Witt? ¿Señor Witt? ¿Señor Witt? ¿Señor Witt? Una flipa a mí. La etapa adecuada, ¿eh? ¡No, tani! ¡No, tani! ¡No, tani! ¡No, tani! Auguste Bendy, del Tom Hotel Bristol, Bristol Grill, de Noruega. El chef Philippe que se lleva... ¡No, tani! Que no, que no, que no se están alterando el pobre. ¡Paz a mí! I'm confused. Tell him you came on camera's around. Take it. Bueno. ¡Hola! ¡Buenos notos! ¿Cómo estás? ¡Cgratulaciones! No nos escucha, con lo cual lo vamos a dejar. ¿Cómo nos escuchan? ¿Puedo escuchan? ¿Sí? ¿Cómo nos escuchan? Está equivocado. No sabe si es Irlanda o Noruega. A ver. Ese es el irlandés, no es el noruego. Con lo cual... No, que se quede ahí, que se quede ahí, por favor. Ahí en stand-by. Porque vamos al premio que sí le ha correspondido a él. El acceso a la tapa más tradicional, no la más vanguardista, que lo va a entregar Araceli García Santana, socia fundadora y responsable de Administración de Inostel. Por favor, Araceli, cuando quieras. Esta es la más tradicional. Y ahora sí, ahora ya va a poder recibir la noticia nuestro amigo irlandés. Cuando quieras. Buenas noches a todos. Felicidades por haber podido sacar este concurso adelante, a pesar de la adversidad. Enhorabuena a todos los concursantes y ganadores. Ahora voy a leer el acésit a la tapa más tradicional. Por mantener la tradición culinaria plena de sabor, es para Darren Collins, Irlanda. Se había preparado del hombre el tema con su chaval y todo, que había quedado muy tierno la criatura, y había visto un traspapel de fichas. No pasa nada. Todas las noticias llegan. Y a Noruega también. No está tan lejos Noruega. Está en Europa. Y nosotros que somos europeos. Y continuamos con el acésit al mejor concepto de tapa. Recibe en nombre de nuestro concursante irlandés ese diploma. Acésit. Perdón, este descoloque. Demasiadas pocas cosas están pasando, ¿eh? O sea, vamos a ver. Demasiado bien vamos. Hemos tenido un pequeño traspiés. Acésit al mejor concepto de tapa dotado con diploma. Entregará el acésit al mejor concepto de tapa el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Carabanzana. Carabanzana. Buenas noches a todos. La acésit al mejor concepto de tapa es para Sergio Manuel Landero Irving, de Panamá. Hola. Hola. Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Nos escuchas? Sí, lo escucho perfectamente. Sí, lo escucho perfectamente. Sí, lo escucho perfectamente. ¡Felicidades! Acabas de recibir un premio al mejor concepto de tapa de nuestro concurso. Este es el aplauso del público. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por este premio. Todo Panamá está viendo y todo Panamá está junto a mí, presente y muy orgulloso de poder representar a mi país. Ok, él trabaja en el Vier Cluster de Panamá. Y aquí ha sido elaborada por Nautet Betancourt del restaurante Valle Soletano, La Cacatúa. Va a recoger ese diploma. Se lo haremos llegar a Panamá. Fijaos, ya han avanzado las tecnologías. Hemos estado durante toda la pandemia y, sobre todo, durante el confinamiento, haciendo usos de ella. Aquí os las estamos mostrando en grandísimo formato. Es verdad que, y luego veréis a todos los concursantes en un panel, los 15 que han participado, que las conexiones no siempre son o no son tan brillantes como desearíamos y tenemos algunos problemas, a lo mejor, por ajustar a asuntos de sonido. A continuación, porque se acercan ya los premios del campeonato mundial, vamos a ponernos serios. Vamos a conocer al tercer clasificado del cuarto campeonato mundial de etapa Ciudad de Valladolid, a quienes van a hacer entrega de un trofeo y cheque por un valor de 2.500 euros. Entregará el premio María José Hernández, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, encargada también de leer el nombre del ganador. ¡Adelante! Tercer premio, dotado con 2.500 euros, Mohamed Fedal, Marruecos. Bueno, ahí está nuestro buen amigo Moja, Moja Felicidades, tercer clasificado entre 15. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal nos escucha? Muchísimas gracias. Estoy muy contento. Muchas felicidades por ese trip vestido de flamenca. Ha enamorado al jurado, ¿eh? ¡Muchas gracias! Te escuchamos a media, Moja. ¡Muchísimas! ¡Dita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me estás hablando en español o en marroquí, hijo? Porque no te entiendo bien. ¡Español! Pues en español, pero cortado. ¡Español! ¡Parece chiquito de la calzada! Tenemos que dejarte, Moja. ¡Felicidades! Este es el aplauso del público, hijo mío, que si no estamos aquí hasta mañana. ¡Muchas gracias! La etapa ha sido elaborada por el chef José Luis Cadenas del restaurante Vallesoletano Río Luz Gastronomía. Que recoge el diploma, el trofeo, que recoge el diploma, el trofeo, gracias, ¿eh? Están en todo los pobres. Han cocinado, se llevan los premios. Claro, luego tendrán que ir a la oficina de correos y enviarlos. O cuando nos dejen, montarse en un avión y llevárselo a Moja personalmente a Marrakech. Que no es mal plan, ¿eh? No es mal plan. Segundo clasificado del cuarto campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid, a quienes se hace entrega de un trofeo y cheque por valor de 5.000 eurazos. Entregará el premio Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, y Pepe Rodríguez Rey, presidente del jurado del cuarto campeonato mundial de tapas. Por favor, al escenario. A no repartir vosotros el juego, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues el segundo premio, dotado con 5.000 euros, va para... Es muy importante también nombrar al cocinero español, que lo ha hecho, que ha sabido reproducir fielmente y nos ha conquistado a nosotros. Por eso es tan importante que lo recoja aquí, como el que se lo llevará a... Tailandia, en este caso, Anthony Boone. La tapa ha sido elaborada por Mariela López Hernando, del restaurante de Valle Soletano, Wabi Sabi. Y ahí tenemos al ganador de Valle Soletano. Este winner es... Muchas gracias por esta oportunidad tan inmensa. Muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a todo el mundo en España por celebrar esta competición en estos tiempos, por organizar estas competiciones y, por supuesto, por contactar conmigo también en esta ocasión. También me gustaría saber Antonio y todo mi equipo en España que ha participado en la reproducción, Fernando, del restaurante Wabi Sabi, por estar ahí, y el resto de los voluntarios. Porque no fue fácil, no ha sido sencillo, desde luego, hacer todo esto. Y para hacer esto durante este tipo de eventos. También me gustaría, por supuesto, dar las gracias a mi equipo y a mi familia por respaldarme, por estar ahí. Me gustaría que la competición ha sido increíble y cómo ha sido inspiradora, cómo ha inspirado a la gente de todo el mundo, por supuesto, que están en esta carrera, en esta profesión, y por supuesto para llegar a otro nivel más, al superior. Durante esta epidemia, tenemos que apoyar a los demás a los que nos rodean con este tipo de contexto en todo el mundo, y también a los restaurantes locales, por supuesto, para que puedan continuar estos tiempos tan complicados. Muchas gracias de nuevo y espero estar con ustedes en otra oportunidad. Y que vengan a Tailandia. Gracias, muchísimas gracias. Y felicidades, ¿eh? Los sagales, guabi-sabi, vaya nochecita que llevamos. ¡Qué bien! Hemos llegado al momento en el que hacemos público el nombre del ganador del cuarto campeonato mundial de tapas, ciudad de Valladolid, dotado con un gran premio. Consiste en un cheque valorado en 10.000 euros y trofeo. Lo entregará el alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago y Teresa Pérez Millán, en representación de la interprofesional del aceite de oliva de España. Por favor. Ahora es cuando se oiría el redoble de tambor, ¿no? No hace falta, pero aprovechar para felicitar nuevamente y agradecer a Valladolid el celebrar esa competición, a la organización tanto del concurso nacional como del campeonato mundial de tapas en Valladolid. Son unas circunstancias sumamente especiales y esto hace mucho más especial estos primeros premios. El ganador del premio al campeonato mundial de tapas ciudad de Valladolid dotado con 10.000 euros es Gabriel Pereira de Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero saludar a Isabel de Puerto Chico. Más gracias a ella. Felicitar a los participantes, agradecer a Dani Branson y su equipo cocina, al Instituto Bato Dumas, donde soy docente, al Ayuntamiento de Valladolid, a España, a la organización y a todos los sponsors. Estoy muy, muy, muy contento. Y también tendrás que agradecerle, como lo estamos haciendo nosotros, a María Isabel González, del restaurante Puerto Chico de Valladolid, que ha hecho tu tapa, que la ha bordado. Tiene tu diploma y tiene tu trofeo. Muchísimas gracias. A ti, Dani. Qué momento, eh. Qué momentazo, chaval. Estás con tu equipo, ¿verdad?, en el restaurante. Estoy en el Instituto Bato Dumas, que ejerzo como docente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Ha quedado la conexión ahí un poquito en el stand-by. Del restaurante Dani Branson, cocina de Argentina. Esta tapa, tango y shrimp. Oscar Puente y Teresa Pérez han sido los encargados de lanzar su nombre al mundo. Y desde cualquier rincón del mundo nos están viendo. Y María Isabel González, del Puerto Chico, la que se está fotografiando en nombre del concursante ganador. Vamos a darle marcha atrás, como se decía antiguamente, a la moviola. No sé si os acordáis algunos de la moviola. Ahí es cuando uno se da cuenta de que se está haciendo mayor. Bueno, pues vamos a darle a la moviola del concurso porque hemos tenido, como habéis notado, un pequeño traspapel. Se dice vulgarmente. Una ficha se fue a la otra y la otra se fue a esa. Era de justicia, aunque ya estemos casi al final, reconocer ese acceso a la tapa tradicional, que era efectivamente, efectivamente, para la tapa sandwich del restaurante Beaza Bakery de Irlanda del chef Darren Collins, que lo teníamos en un principio ahí a la criatura esperando, y que ha sido elaborada por Nerea Gutiérrez para el jurado por el restaurante Los Zagales. Ellos han recogido ya el premio. Lo siento, cariño. Ha habido aquí un punto psicodélico. Y, por supuesto, también el acceso a la tapa más vanguardista, que era el segundo que dábamos, al gofre de salmón ahumado del restaurante Tom Hotel Bristol, del Bristol Grill de Noruega, de nuestro amigo Flip August Bendy, elaborada por el grandísimo Chisco Alonso del restaurante La Garrocha de Valladolid. Ahí está, levantando el diploma del concursante noruego. Claro, lo que nos podía haber supuesto un sofoco el año pasado, sin ir más lejos, lo hemos solucionado con una tranquilidad familiar bárbara. ¿Será que nos estamos acostumbrando a los contratiempos? ¿A tener que vivir contra viento y marea cada día de nuestras vidas desde el pasado mes de marzo? Estamos muy acostumbrados a hacerlo. Hola. Muchas gracias por este premio. Me gustaría estar ahí con ustedes y espero que cuando todo esto acabe pueda visitar Valladolid. Te lo vas a pasar muy bien. Muchísimas gracias a Chisco, a Ángel, por comunicar de una forma extraordinaria mi trabajo. Pues gracias a ti. Muchas gracias. Y el año que viene todos aquí. Tanto Zoom, tanto Zoom. Pues sí, es verdad. Con esta naturalidad hemos llegado al final, a la despedida, a este decimosexto de las tapas nacionales y al cuarto ya de la etapa mundial. Vamos a animar a todos a que vuelvan a encontrarse con nosotros en Valladolid en próximas ediciones. Yo espero que al año que viene, aunque tengamos que seguir utilizando posiblemente la mascarilla, ya estemos un poco más relajados, esté nuestra hotelería abierta para degustar todas las tapas nacionales y las internacionales en el Festival de la Tapa, que se va a celebrar, que conste, más adelante. Asimismo, recordaros, sobre todo a los medios de comunicación, que mañana a partir de las 11, en la Escuela Internacional de Cocina, los ganadores de ambos concursos van a dar una rueda de prensa y una clase magistral, durante la cual se van a mostrar cómo realizar los pinchos vencedores. Vamos a recordar que todas estas tapas podrán degustarse en Valladolid, en el Festival Internacional de la Tapa, que se va a celebrar en cuanto a la situación sanitaria, como os decía hace un ratito, nos lo permita. Se cierra el acto clausurando ambos certámenes y convocando a los asistentes a los eventos de 2021 al 17º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y al 5º Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid. A cuidarse, salud para todos, ánimo y hasta el año que viene. Bueno, ahí estaban viendo que se ha quedado en Valladolid ese ganador. En un minuto estamos de vuelta, ya hemos tomado el primer plato, el segundo plato, pero nos queda el postre, conocer las impresiones de todos los ganadores. ¡Hasta ahora mismo! Aquí están viendo el premio de el ganador de la decimosexta edición del concurso de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid. Emilio Martín de Sweet 22 es el ganador. Ya lo van a ver ustedes seguramente en todos los medios de comunicación. Mañana se verá también en prensa. Ahí lo están viendo, pero si me lo permiten, yo creo que llevo varios años o llevamos varios años en la 8º Valladolid mostrándoles los pinchos y las tapas. Pero no hemos vivido nunca un momento como el que se ha vivido aquí esta noche. El momento en el que Emilio exponía que va a dar estos 10.000 euros, los va a donar. Ahora nos dirá, nos atenderá y nos contará cómo lo va a hacer, pero va a donar esos 10.000 euros y el instante en el que todos sus compañeros se ponían en pie aplaudiéndole, se ponía la piel de gallina desde luego y demostraba que en estos momentos el ser humano es capaz de dar lo mejor de sí, de demostrar que a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias que por supuesto no son nada positivas para el sector de la hostelería y para Emilio en concreto, ese hostelero ha demostrado que está ahí para echar una mano. Enseguida hablaremos con él y otro momento que también nos ha llamado la atención, el momento en el que Goyo González ha adelantado una de las tapas, luego lo han tenido que decir al final de esta noche y cómo se ha normalizado esa circunstancia. Es cierto, seguramente en otros momentos este tipo de cosas serían mucho más llamativas, pero a día de hoy llevamos un 2020 en el que dentro de lo que cabe estamos todo el tiempo adaptándonos, estamos todo el tiempo improvisando en muchas ocasiones o intentándolo hacer de la mejor de las maneras a pesar de las circunstancias y aquí ha sido una muestra más de ello, que da igual lo que pase, hay que tirar para adelante y hay que dar lo mejor de uno mismo. Vamos a ver quiénes son los ganadores, lo tenemos en pantalla a continuación y se lo voy a ir diciendo porque evidentemente lo voy a leer que tenemos a Manuel Soto Carlos, el buñuelo de Bacalao desde Salamanca, tenemos el vanguardista Toño Rodríguez, cochinillo en bandeja de plata, madre mía, qué rápido, mejor concepto de etapa, Raúl Povo, pastel imperial ruso, ahí están viendo Ernesto Ventos, tercer clasificado cocinando en Bermud desde Madrid y Juan María Díez, humo de Almadraba desde Vizcaya y el ganador, Emilio Martín, el corchifrito de Valladolid y ahora están viendo ahí los del mundial, así que no me va a dar tiempo a ir tan rápido, ahí estamos con el mundial, muy bien. El sándwich desde Irlanda con los zagales, vanguardista, el gofre de Salmón Ahumado desde Noruega, La Garrocha, Conchisco, todas las C de mi mundo, Panamá, La Cacatúa, el triz de vestido de flamenca desde Marruecos, los Ter Aranchini desde Tailandia con el Wabi Sabi y el tango Insirpi, Argentina de Puerto Chico, ese es el que están viendo ahora mismo en pantalla. Muy bien, dicho esto, no sé si ya tenemos a Ivana, perfecto, Ivana con el primero de los que esta noche no va a poder dormir porque se ha llevado premio porque estará satisfecho y estará pensando cómo sacarle el mayor partido al premio de hoy. Alguien que ya conoce lo que es ganar aquí en Valladolid. Desde luego que sí, Eduardo, estamos con el más vanguardista a nivel nacional, estamos con Toño Rodríguez que no es la primera vez que gana, no solo aquí en este concurso, sino que en otros concursos. Para ti eso es costumbre, Toño. Hombre, costumbre de costumbre, pero al final el tipo de cocina mía es de sorprender, de divertir y bueno, esto lo refrenda. Hace dos años seguidos aquí pillar en Valladolid el mismo premio, vamos, yo encantado. Bueno, tú te lo esperabas cuando estabas preparando la tapa que ibas a ganar a lo mejor el premio que había posibilidades. ¿Lo notabas? Porque a veces uno lo nota. Bueno, al final tú ves lo que hacen los demás pero nunca sabes, ya ves, hay algunos que lo que han ganado que yo no esperaba que ganaran porque siempre tienen favoritos, pero me diosé que mi tapa era buena, que estaba rica y vamos, divertida, sorprendente que no se ha visto aquí en Valladolid. Mira que aquí se hacen cosas, yo sabía que era. Lo único que es que es que hay mucho nivel, hay mucho nivel. Yo no sé compañeros si tenemos las imágenes del paso por este concurso de Toño Rodríguez que ha presentado esta tapa vanguardista que ha ganado, se ha llevado este premio. No sé si las tenemos las imágenes y las estamos viendo en este momento, si no las podemos ver. Yo sigo con Toño para hablar de este paso por este concurso y me encantaría saber cuáles han sido las emociones durante estos días. Pues al final son emociones distintas a otro año, yo creo que es la quinta vez que vengo, al final es un poco tristeza, al final te metes aquí y ya te olvidas porque se ha conseguido hacer una bruja, nunca mejor dicho, y una organización de 10, nos han tenido súper controlados, todo súper bien organizado, pero salir de puertas afuera y ves cómo está Valladolid y dices, hostia, vamos, yo siempre lo digo y siempre que me entrevistas lo digo, si yo vengo a Valladolid es por el ambiente que se genera esta semana, por ver a los amigos que no veo en todo el año, que hay muchos que solo los veo en este concurso y perder eso, la verdad es que es muy triste, es muy triste, pero bueno, es la situación que nos toca vivir y bastante es que la organización ha hecho el esfuerzo, ayuntamiento y demás ha hecho el esfuerzo de poder hacer este concurso. Claro, efectivamente las emociones han sido un poquito más contenidas este año, la verdad es que no lo hemos podido disfrutar como siempre lo hacemos con una gran fiesta también al finalizar el concurso, pero bueno, nos hemos llevado esta gran alegría de poderlo celebrar. Sí, al final te quedas con el premio, pues te quedas con la comida que hemos hecho cinco, que nos hemos comido un lechazo por encargo, te quedas con esos momentos y encima tiene la suerte de llevarte un premio para Aragón y dos, dos representantes de Aragón nos hemos llevado premio para casa, o sea que genial. Toño, enhorabuena, el premio más vanguardista a nivel nacional, Toño Rodríguez. A ver, que estamos aquí ya con Emilio, enhorabuena, lo primero de todo. Gracias. Emilio, ¿y qué me decías? Que si puedes invitar a los chicos, que vengan también. Quiero que vengan mis chicos. Claro que sí, que vengan también, que vengan y que estén aquí, por supuesto que sí, muy buenas, uno a cada lado, poneros. Preséntales, preséntales. Bueno, tenemos aquí a Carlos, a nuestra joven promesa, y tenemos a Sheila, que es mi niña pequeña, que es el alma mater de nuestro restaurante, y sin ellos no soy nada. A ver, Emilio, lo primero que tengo que preguntarte es por ese momento, que lo hemos vivido todos, decía que no había, llevamos años retransmitiendo este concurso, años, pero no habíamos vivido un momento como el que se ha vivido aquí, en el que todos los compañeros, los demás cocineros, se han puesto en pie a aplaudirte cuando has decidido donar esos 10.000 euros en este día, en este momento, en esta situación, que has sentido estando ahí arriba y ver a todos tus compañeros ponerse en pie de forma espontánea. Pues he sentido orgullo, Eduardo, he sentido orgullo, los chicos lo sabían, y era algo que creo que procede en este momento, hay gente que lo está pasando mal, hay muchas familias en riesgo de exclusión social, y creo que siempre decimos que el dinero de la gastronomía debe quedarse en la gastronomía, y como no puede ser de otra forma, queremos echarle un cable a la gente que está en peligro, porque nosotros sí creemos que nadie debe quedarse atrás, y queremos que todo el mundo avance y que todos salgamos de esta. Queremos que sea el momento. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver tu participación en el concurso, y enseguida continuamos con la entrevista. Les invito a que levanten la botella de vino y encontrarán la frase que define al pincho, que es el mejor compañero de viaje de lo que hago es el vino y el mejor compañero de viaje del vino es lo que hago. La pregunta es obvia, ¿dónde está el pincho? Jugamos un poco a engañar al cliente. El pincho se encuentra en el corcho de la botella y delante de ustedes tienen la herramienta necesaria para ponernos a comer el pincho, que es una navaja y un abridor de láminas. Los abridores de láminas son un tipo de abridor muy especial que se utiliza para vinos muy antiguos, vinos viejos, botellas que encierran vinos muy especiales, de añadas muy especiales, y los abridores de láminas nos permiten sacar esos corchos que con el paso de los años pues se ha debilitado. Entonces, les invito a que hagan el ritual de abrir una botella de vino. Ese ritual tan bonito que cuando estamos con la familia o con los amigos significa que algo muy bueno está a punto de empezar que ahora no lo podemos hacer, pero no me cabe la menor duda de que en un futuro lo haremos. Con lo cual, abran la botella de vino y con el abridor de láminas saquen el corcho. El corcho es un guisito de cochinillo con vinos de aquí de Valladolid, concretamente Tempranillo, Sabiñón Blanc y Albillo. Lo hemos envuelto en una lámina de patata y le hemos puesto la añada porque esta es una añada muy especial, muy especial porque estamos aquí y podemos disfrutar de este concurso. Es un corcho y es un homenaje es un homenaje a nuestra ciudad un homenaje a esos motores económicos y turísticos que son la gastronomía y el vino tan importantes en Valladolid y sobre todo es un mensaje de ánimo y de apoyo para todos que de esta tenemos que salir no me cabe la menor duda y la fórmula es salir juntos por eso lo que hemos querido con el corcho ha sido juntar gastronomía y vino en un matrimonio perfecto que es el corcho. Era tu concurso la ilusión no se puede confinar el concurso no quiso quedarse la frase por otro lado estabas homenajeando a esta tierra ¿tenías la sensación de que podía ser tu año? Tenía la sensación de que tiene que ser nuestro año tenemos que salir adelante tenemos que pelear todos y hemos hecho algo algo muy bonito que es homenajear a nuestra ciudad a los grandes atractivos y sobre todo dar un mensaje de ánimo a todos de que tenemos que salir adelante y era lo que queríamos y lo hemos conseguido orgullosos orgullosos me imagino ¿no? Mucho la verdad es que no nos lo imaginábamos y estamos vamos contentos no lo siguiente Un gustazo aprender de Emilio ya ves una pasada una pasada yo cuando entré ya Emilio ya me contaba la idea ya del del pinche y además Eduardo es curioso porque Carlos quizás no lo cuenta pero cuando conocí a Carlos la entrevista de trabajo fue mira Carlos mi idea es esta este es el pincho del año que viene esto es lo que hacemos esto es lo que queremos hacer quieres entrar en esta casa y entró en esta casa eso no es y aquí estamos qué bueno enhorabuena de verdad gracias muchas gracias queremos estar contigo en el momento en el que hagas este esta entrega de los 10.000 euros en el momento que queremos acompañarte y mostrarlo en nuestro medio así que si nos permites por supuesto que sí estar ahí presentes ver cómo lo haces y cómo lo desarrollas en los próximos días estaremos en contacto estaremos estaremos todos haciendo entrega de este cheque a gente que lo necesite y que nadie se quede atrás enhorabuena y aparte te vamos a ver en la 8 Valladolid el próximo lunes me consta porque Ivana se ha puesto en tu lugar un día conmigo un día teo sí muy bien muy bien pues lo veremos el lunes también por supuesto para ahora vamos con Ingrid y con más protagonistas de esta noche por supuesto Eduardo porque fíjate el segundo protagonista de la noche podríamos decir porque tenemos aquí al segundo premio Juan María Díaz muy buena hola buenas que tal con el etapa humo de Almadraba está emocionadísimo Eduardo desde Avizcaya se va a este premio hombre por supuesto se va a casa de marinos de Prencia y súper contentos la verdad bueno antes de hablar contigo vamos a ver un repaso rápido de cómo ha sido tu participación por este concurso y bueno al final Pincho lo hemos llamado humo de Almadraba por dos conceptos uno que veis bien claro que es el humo y otro la Almadraba el humo lo que hace es hilar vamos a decir hilar el pincho va a aromatizar el ahumado y va a reforzar esos sabores que tiene luego lo que hemos hecho es un mollete al vapor que lo hemos lo hemos cocinado al vapor lo hemos vaciado lo hemos frito luego dentro tenemos una mayonesa de quinchi con las espinas que nos ha sobrado que luego explico que parte de atún hemos hecho hemos hecho un caldo y con ese caldo hemos hecho una esfera de marmitaco que ya sabéis que es marmitaco es muy típico por ahí por nuestra zona luego con el la parte de atún que hemos utilizado ha sido la parte de la armónica la parte de la armónica que es la parte de la aleta del atún lo que hemos hecho es hacerlo a baja temperatura desmonizarlo y luego hemos hecho un estilo de vizcaína para darle para hacer ese guiso con el caldito de atún también que rico y eso luego tenemos unos cebolla encurtida una crema agria un poco de lima y unos botes de cilantro para que nos dé un poco frescor muy bien nuestra filosofía en este pincho ha sido cero desperdicio quiere decir que en todas las espinas al final hemos hecho lo que es la explicación el caldo y luego con lo que he echado el humo es un aceite de atún toma ya vale se come de dos bocados y bueno espero que os guste pues ala uno y dos muchas gracias si señor un plato muy currado una primera vista diría Jolines pues vaya chorrada a lo mejor muchas de estas tapas que se presentan las ves aparentemente son poca cosa no, no, no independientemente de la puesta en escena hay ahí un trabajo concienzudo y muchas horas pensando probando errando acertando ahí veíamos Juan María la elaboración de la etapa que ha ganado ese segundo premio eso es bueno, ¿cómo te sientes? me siento súper orgulloso en principio porque la etapa esta vamos a decir evolucionando primero teníamos un nombre quiero dar las gracias a Virginia una amiga mía que me ha ayudado con el nombre me ha ayudado con explicarlo todo eso que también es importante y luego yo la etapa que la he ido mejorando hemos ido mejorando detalles había fallos del humo de tal y aquí ha salido perfecto y tanto que te has llevado el segundo premio bueno, me decías que es el primer año que vienes y el primer año ha sido llegar y besar el santo pues sí el primer año que llego y el primer año que pillo suelen decir pero aquí estamos la verdad que no me lo esperaba ¿no te has esperado nada? no, porque hay mucho nivel aquí al final no puedes decir un pinchos malo aquí todos son buenos y al final siempre se destaca por algo y al final parece ser que el mío algo ha tenido que ha llegado hasta el segundo puesto ¿y crees que ha tenido para que llegue a ese segundo puesto? al final aparte de sabor lo hemos mejorado con un caldo mami taco que tenemos ahí en Vizcaya que solemos hacer mami taco es que es un guiso tradicional de patatas con bonito en este caso yo lo hice con atún y al meterlo dentro en explicación yo creo que ha sido el toque y luego el humo que es súper importante para este pincho ahora a celebrarlo Juan María y yo te iba a decir esto te va a servir para que repitas más años ¿no? porque es el primero sí al final esto ya sabes que te engancha y al final quieres volver a ir a un concurso a otro y a otro y bueno pues a prepararlo para el próximo año pero ya con calma y ahora es una pena que no podamos probar los pinchos porque en Vizcaya también los bares los tenéis cerrados los restaurantes pero seguro que pronto los podremos probar sí, eso es claro, claro esperemos que todo esto se solucione y yo vendré a Valladolid aquí a hacerlo donde el almacenamiento que me ha tocado y me he encantado de la vida vamos pues muchísimas gracias enhorabuena y ahora a disfrutarlo muchísimas gracias gracias a ti ¿vale? gracias nosotros continuamos porque vamos a seguir con más premiados durante todos los que tenemos que tenemos que hablar con ellos Eduardo exactamente campeonato mundial primer premio para Argentina y para Isabel con Puerto Chico vamos a ver ¿qué tal nos queda el momento? estos 10.000 euros que tengo aquí son los que se han ido directamente para Argentina habíamos dicho que no habías podido hablar aún con no, no le había felicitado todavía no me había vamos a por ello vamos a hacer una videollamada pero a ver que lo hagamos bien y que lo vean en casa perfectamente vamos a ponerlo más para allá para que se vea en esta cámara ahí está a ver si aparece a ver si podemos hacer zoom bien y le saludamos que nos conteste esperemos ahí está ¡Hola! enhorabuena enhorabuena a ver lo mostramos un poco más ahí está espera un poquito más abajo ahí se ve te están viendo aquí desde Valladolid te encuentras en Argentina cuéntanos ¿qué has sentido? una locura esto ha sido una locura para mí para la institución para donde trabajo para lo que este año para todos en el mundo bueno pues yo había esperado tener la posibilidad de participar era algo increíble después ganar era algo que no tenía planificado ni quería darle un lugar en mente a algo así simplemente participar ¿qué le decimos a Isabel? gracias lo que le dije las veces que pude ella tiene otra parte del mérito por eso le agradecí cada vez que que pude ella tiene su mérito porque esto es comida y ella la cocinó tendréis que veros ¿no? en persona ya vale esto del zoom esperemos yo ya estoy cansado de lo que igual muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena felicidades muchas gracias a ustedes Isa gracias Isa nada gracias a ti en Argentina tienes un amigo gracias enhorabuena mientras se despiden vamos a ver la participación de Isabel y de Argentina que han sido los ganadores de esta cuarta edición del mundial hola mi nombre es Gabriel Pedreira soy chef en Danny Bramson cocina el instructor en Gato Dumas orgullosamente represento a Argentina y les vengo a presentar mi tapa al compás del tango en la acentuación de las figuras de un compás de cuatro cuartos característico del tango hay un tiempo fuerte seguido de uno débil un tercero semifuerte y por último un cuarto tiempo débil diseñé mi tapa eligiendo productos argentinos combinando los sabores a partir de dicha acentuación de esta manera la gamba es el tiempo fuerte cocida justo en su punto y terminada con un aceite de crustáceos para resaltar el umami luego láminas de nabo teñidas en jugo de remolacha como un tiempo débil y envolviendo a la tapa la lengua cocida al vacío y aderezada con agua de jengibre y ají amarillo va a ser el tiempo semifuerte y sutilmente picante para finalizar el compás un sabor débil pero de textura crocante generada por un tempura de pistachos utilizo gotas de emulsión de emulsión y arándanos frescos para el armado y terminación de la tapa de la tapa de la tapa de la tapa Esta es mi tapa y estoy orgulloso en representar a Argentina en el cuarto concurso mundial de tapas a celebrarse en Valladolid, España Muchas gracias Hemos hablado ya de todo de cómo ha sido la elaboración cómo ha costado hacerla cómo te has tenido que poner a ello después de que terminaras tu tapa en el nacional pero ¿cuál crees que ha sido el secreto para que se haya llevado este campeonato mundial? Hombre, yo creo que era una tapa que era muy sutil era elegante era como un tango era sensual transmitía frescura y luego la verdad es que tenía un colorido y en boca era muy buena ¿Y la aplicación comercial ¿cómo lo ves? a la hora de poder hacerlo? Hombre, a la hora de la preelaboración es bastante puedes preparar esto sencillo a la hora del montaje es un poquito más complicada pero bueno habrá que hacerlo igual había que hacerlo igual evidentemente pero imaginémonos que la tenemos en barra para servir a 60-70 personas si le estamos viendo la tapa fácil de hacer ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer preparas un stock y ya está Isabel, muchísimas gracias y enhorabuena por la parte que toca el año que viene a seguir intentándolo en el nacional lo intentaremos por supuesto que sí gracias Isabel y aquí está aquí está que se tiene que ir se lo mandarás ¿no? a Argentina ¿te lo queda? me van a hacer una réplica ¿eh? me van a hacer una réplica te van a hacer una réplica me alegro me alegro que así sea pues aquí está el campeonato mundial en su cuarta edición el primer premio vamos con Ivana que está con otro de los de los felices de los ilusionados y los ganadores es decir con el segundo el segundo ganador de este mundial exactamente internacional el segundo premio se lo lleva el restaurante Wabi Sabi con Mariola bueno que has apadrinado ¿no? Tailandia gracias a ti han podido ganar este segundo premio para ti es todo un honor te veo muy feliz Mariola sí la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido un premio muy merecido yo creo es un pincho muy trabajado y trabajado en la distancia y tan trabajado que ahora mismo vamos a ver el paso de Mariola por este concurso vamos a ver las emociones que ha tenido que vivir hasta llegar a ser premiada vamos a verlo conmigo conmigo i'm anthony bird and i'm the executive chef at la scala located in the super thai hotel bangkok thailand growing up in an italian family we would always have fresh pastas and risottos for our family meal risotto is one of my favorite meals growing up and a distant cousin to the paella i wanted to create a one-bite dish that would bring my family upbringing and the spanish paella together i've created a tapa that is a lobster arancini with house-made lemon mascarpone cheese bafan sea urchin and lardo for the preparation of the tapa we start out with onion and fennel then add the rice we deglaze with white wine and continue to cook with lobster stock we finish the rice with butter lemon juice fontina cheese and a bit of chili then fold in some diced cooked lobster and chill the mixture down we shape and bread the rice in breadcrumbs and then deep fry until golden brown it's topped with a touch of the lemon mascarpone bafan sea urchin sea salt and a touch of olive oil and then some cured lardo fat for a touch of umami this is my tapa and i represent thailand in the fourth world tapas competition to be held in valladolid spain thank you very much hemos visto el paso de anthony que ha realizado esta etapa pero mariola es la real protagonista la que se ha puesto allí a trabajar para poder presentar este pincho a este concurso internacional bueno mariola ese es el premio que ahora vas a mandar a antoni en tailandia te vas a desprender de él te sacarás unas fotos por lo menos no de recuerdo bueno yo creo que las fotos ya las tengo de todas las que nos habéis hecho y si esto es mi hijo que se lo voy a donar pero realmente él es el protagonista del pincho todo hay que decirlo me hubiese encantado que hubiese estado aquí para poderle haber probado para poder haber sabido qué es lo que yo tenía que presentar pero bueno lo he adivinado me ha dado una receta excelente la he hecho muchas veces para conseguir el punto que yo creo que tenía que tener y bueno pues el trabajo ha dado sus frutos tiene muchísimo mérito el trabajo que habéis hecho de verdad y sobre todo regalar todas estas horas de trabajo vamos a enseñar el pincho ganador del segundo puesto internacional de este cuarto concurso y bueno mariola enhorabuena de verdad por tu esfuerzo por tu cariño por tu dedicación para este concurso muchas gracias a vosotros por darle la publicidad que necesita y que sobre todo necesitamos en estos momentos tan tan complicados muchas gracias mayor mariola enhorabuena eduardo en unos segundos vamos a volver con más ganadores por supuesto que sí pero en este momento ya nos está pidiendo paso ingrid enseguida vamos con ella aquí ya prácticamente como pueden ver a mis espaldas ya prácticamente todas las sillas las han quitado ya están recogiendo y ya aquí se espera el siguiente evento pero quedan grandes recuerdos grandes momentos y por supuesto se van de aquí premios e ideas ideas muy curiosas que seguro que se podrán degustar en los diferentes establecimientos de valladolid nada más se quiten ya estas medidas restrictivas esperemos que pronto que eso significará que hay buenas noticias sanitarias vamos con ingrid eduardo pues tengo conmigo al mejor concepto de tapa de esta decimosexta edición del concurso nacional de tapas y pinchos de valladolid raúl poco hola buenas tardes qué tal bueno este premio se nos va hasta zaragoza sí 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 muy contentos de que la representación en aragón de este año bueno con toño rodriguez y conmigo bueno nos dimos un par de premios para aragón súper contentos bueno la tapa se llama fausteli imperial ruso si no me equivoco y vamos a ver un mínimo un pequeño resumen de cómo ha sido tu paso por este concurso bueno ahora lo que hacemos es como decíamos descubrir lo que tenemos aquí que es el fuastel imperial ruso vamos a ver Raúl viene desde aragón desde zaragoza del bar antojos eso es bueno háblanos de la tapa en cuestión pero como lo estamos diciendo siempre para como aconsejando a nuestros espectadores para que se animen a probar a hacerlo en casa bueno a ver técnicamente no es que sea muy complicado el pastel ruso en sí es un postre típico sobre todo de la provincia de huesca de la pastelería escaso que es lo que hemos dicho bueno es un merengue que lleva un poquito de azúcar y harina y que se seca en el horno con eso haríamos el bizcocho y luego va relleno habitualmente de una crema de avellanas y azúcar y mantequilla yo lo que he hecho es cambiar el relleno por fua he hecho un micuit lo he triturado para hacer ese relleno y el lo que es el bizcocho le rebaja un poquito de azúcar porque quiero que sea una tapa con un toque salado vale finalmente lleva un poquito de gel de café que es una salsa de café que hemos gelificado con agar agar y hemos triturado eso sí que es un poquito más técnico pero bueno y luego pues bueno la presentación dando vueltas pues eso pastel imperial ruso pastel rusia rusia pues bueno pues pensando digo pues una matrioska y bueno en contra estas matrios que el de patito que la van le van clavadas yo daría un 7 por ejemplo de sabor originalidad también un 7 presentación daría un 8 bueno yo creo que es una etapa que se puede vender bien y ahora y daría un 9 fíjate bueno estábamos viendo la puntuación raúl que te dabas a esa etapa que al final has ganado este concepto de etapa no te lo esperaba absolutamente para nada es mi primera participación en este concurso de etapas nacional de valladolid y yo venía este año pues a aprender y a ver qué es lo que se hacía aquí y la verdad que me dio una gran alegría y bueno pues eso súper contento muy contento bueno eres eres profesor tú enseñas pero también has venido a aprender dices que te llevas de todo esto a ver es que yo parto desde el punto de que en la cocina siempre se aprende siempre se aprende es un oficio en el que nunca dejas de aprender y bueno pues aquí sí que he aprendido muchas cosas que espero poder transmitir a mis alumnos y bueno sobre todo también dar muchas gracias a valladolid y a pesar de que este este año por lo que se ve el concurso se nos ha quedado un poco descafeinado pero sí que es verdad que bueno que muy agradecido de que se nos dé visibilidad porque en estos momentos tan duros que estamos pasando que haya iniciativas como esta pues a nosotros no nos da un poquito de fuerza en estos momentos tan tan difíciles bueno que sepas raúl que esto lo hemos hecho para los que venís por primera vez y no lo conocéis tenéis que volver para saber lo que es cuando no hay pandemia bueno ojalá 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 nos dejen volver y por último te voy a hacer una pregunta sin comprometerte por supuesto esto que has visto este año estos tres días significa que por fin valladolid ya lo sabíamos nosotros es la capital mundial de la tapa y el pincho yo tengo que decir que después del nivel de participación con toda la gente que ha venido de todas las comunidades autónomas de casi todas las provincias gente del extranjero y yo entiendo yo para mí desde luego sí y enhorabuena muchas muchas felicidades raúl muchísimas felicidades a ti por supuesto por ese premio que se va a zaragoza y muchas gracias esperemos vernos para el próximo año muy bien sí ojalá sí sí espero yo espero repetir aunque no me dejen entrar yo vengo me quedo en la puerta se ha de falta nosotros nos despedimos eduardo desde aquí hablando ya con alguno de los premiados fíjate las emociones que hemos venido este año buen momento buenos momentos hemos pasado a ingrid por supuesto que sí y ya nos quedaron en el recuerdo está decimos esta edición muchas gracias ingrid muchas gracias a vosotros bueno vamos ahora con ivana con el último de los ganadores de esta noche ya tenemos que ir cerrando nuestro programa como saben muchas horas hemos estado con ustedes hemos estado con vosotros ahí y espero que de verdad en algunos ratos hayan cogido papel y boli y hayan apuntado ingredientes hayan apuntado pinchos han apuntado tapas que se quieren atrever a ponerse o las manos en la masa a preparar esa tapa o ese pincho vamos estamos cerca de concluir ivana te encuentras con el tercer clasificado de este campeonato nacional exactamente así es estamos con ernesto bentos que gana este tercer puesto a nivel nacional enhorabuena ernesto estás feliz estoy encantadísimo la verdad que cuando vienes aquí ya es un premio pero si encima te llevas uno de los gordos como se dice vulgarmente pues incluso más desde luego que sí pero vamos a ver antes de seguir hablando con ernesto el paso por el concurso de ernesto y vamos a ver cómo ha elaborado la tapa ya que no la tenemos aquí físicamente vamos a recordarla la intención ha sido recrear un vermut vegetal vegetal sin alcohol apto para todos los públicos con una base de tomate braseado apio e hinojo luego obviamente como todo vermut muchas especias pimienta cilantro hemos añadido el garum el garum es un es un vinagre digamos de la época de los romanos que se utilizaba para para conservar el producto sobre todo el pescado básicamente como todo buen vermut va acompañado de una oliva anchoa y un twist de naranja entonces por último lo que diría es cogeis la botella la vaciáis en completamente en el vaso que este hielo es característico porque tiene las las siglas de nuestro de nuestro bar que ser hermanos vinagre señor detalle bebéis la mitad de él más o menos cogéis la cuchara coméis el la oliva el anchoa y el twist con el twist de naranja y acabáis con otro sorbo vaya muchísimas gracias gracias a ti y este era el pincho ganador del tercer premio nacional cocinando en vermut como se te ha ocurrido ernesto simplemente es intentar hacer algo sencillo darle un poco una vuelta a algo que es muy característico de ir de tapas como es un vermut y al final es un es cocinado entonces es una etapa mucha gente que puede pensar pero un vermut es una bebida no no porque al final hacemos una base de tomate asado con hinojo con apio le ponemos las especias características del vermut lo acompañamos con una oliva esferitificada con anchoa y el twist es el naranja característico también y la verdad que bueno ese es un producto sin alcohol también para todos los públicos antiguamente en los niños se tomaban el cuando iban con los padres a tomar el tomar el vermut y pues bueno hemos intentado recrear esto para para todos los públicos es el primer año que realmente vienes aquí participando no es el primer año que vienes a disfrutar del concurso pero bueno te has llevado esta sorpresa pues la verdad que sí la verdad que sí no no puedo estar más más contento obviamente estoy súper agradecido porque este concurso yo creo que es lo mejor que hay en españa hoy en día de estas características y sí sí que he venido varios años porque la verdad es que a mí me gusta mucho me gusta mucho como está montado me gusta mucho todo el ambiente me gusta todo lamentablemente este año pues por lo que lo que todos sabemos pues no no hemos podido disfrutar todo lo que nos hubiese gustado pero también lo hemos disfrutado porque al final del ambiente igual se se palpa se palpa 6 6 y bueno es el primer premio que recibes en tu carrera como hostelero correcto es el primer premio que recibo y la verdad que bueno es aquello que nunca sabes cuándo podría suceder ni cómo ni por qué pero estoy encantado que haya sido aquí en valladolid en este en este concurso que tanto que tanto me gusta y que cada año intento venir para al menos apoyar al al sector y la verdad que sí primero antes de despedirnos bueno imagino que estarás maquinando ya la siguiente posible etapa ganadora de otro concurso o no pues ahora mismo la verdad es que si te soy sincero me gustaría celebrarlo porque al ser la primera y al ser algo especial es ser algo que es algo muy muy novedoso no para mí pues me gustaría celebrarlo y ya llegará el momento de pensar pero sí como como todos teleros siempre estamos pensando en él y qué haremos después y qué haremos después porque no olvidemos que la hostelería es esto no es la creatividad es el es el intentar hacer feliz a la gente con lo con lo que tú haces con lo que tú intentas proyectar y ya veremos qué pasa el año que viene ya veremos ya veremos mientras ernesto lo va asimilando nos prepararemos ya para el siguiente año de el siguiente concurso de tapas y pinchos ciudad de valladolid enhorabuena ernesto bueno nos veremos pronto espero que sí eduardo bueno yo creo que ya está porque la cúpula se está vaciando se está quedando cada vez con menos gente porque ya tenemos que volver a casa por el toque de que no nos olvidemos que tenemos que celebrarlo pero hay un toque de queda así que eduardo si quieres yo te devuelvo la línea y luego me dirás nada ya está ya está ya concluimos aquí se acaba el programa muchísimas gracias ivana también enhorabuena muchísimas gracias por supuesto a todos nuestros espectadores que han estado ahí al otro lado que nos han acompañado más de 15 horas aquí ivana marta ingrid y yo hemos puesto lo puesto delante pero otro gran equipo que tenemos detrás jorge alfonso pedro abilio roberto por supuesto éstor también todos ellos han estado ahí dando la cara a raúl por supuesto nuestro realizador durante 15 horas intentando trabajar de la mejor manera posible para que esto sea una realidad para que a través de la 8 valladolid ustedes puedan ver este espacio puedan ver este programa y puedan disfrutar de la gastronomía y creo que estaba muy difícil poder desarrollar este concurso se ha llevado a cabo la organización ha sido impecable la verdad que han sido todas las medidas de seguridad se han puesto en marcha y al final la cuestión es ponerse manos a la obra y vencer todos los inconvenientes que vengan creo que la mejor manera de despedir este programa sería con emilio ganador de este concurso nacional con isabel que ha ganado ese mundial representando a argentina y también con isabel mateos que es la persona o una de las personas que más ha luchado por este concurso nacional de pinchos de tapas y que se ha jubilado que está descansando pero que por supuesto tiene que seguir estando aquí y apoyando a los cocineros qué bonito sería acabar con esa imagen chao